Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de Youtube Soy Orzio Meñaka y me podéis encontrar en Twitter en Orzio Menaka Hoy os voy a dejar un vídeo para que podéis cambiar vuestra melodía del iPhone sin ningún tipo de jailbreak ni métodos intrusivos Vamos a utilizar iTunes Deciros que para ello tendremos que utilizar un formato de audio un poco diferente al resto de móviles Android, por ejemplo, o Windows Phone, que utilizan MP3 en sus melodías Aquí vamos a usar el formato M4R Debido a las restricciones que pone Apple, tendremos que acomodarnos para poder cambiar las melodías del móvil Esto va a ser un toque personalizado a nuestro móvil Ya que así no nos va a sonar como al resto de personas que suelen muchas veces llevar el tono por defecto El famoso marimba Deciros que vamos a ir directamente ya a iTunes, ¿vale? Aquí en iTunes vamos a añadir un CD que tengo ahí descargado En este caso el de Metallica, el álbum negro Y para ello, pues primero tenemos que añadir la biblioteca Entonces pisamos Comando O en Mac O archivo Añadir a la biblioteca Y aquí veis como tengo el archivo de Metallica Y le damos a abrir Empieza a descargarse las canciones y a añadirse en nuestra biblioteca Como podéis ver ahí ya el álbum Solo le falta la ilustración Y arriba ya nos indica cómo está copiando las canciones Aquí ya tenemos el álbum negro de Metallica Y ahora lo que tenemos que tener claro Es un poco las canciones que queremos hacer como melodía Entonces, bueno, yo en este caso ya tenía previamente pensado un poco una canción cañera Como puede ser Of Wolf and a Man ¿Vale? Como podéis ver ahí Entonces, ahora lo que vamos a hacer para crear una melodía a partir de ahí Es extraer un extracto pequeñito Pues de unos 20-25 segundos Como podéis ver aquí El primer cacho este es un poco cañero Guitarra, batería ¿Vale? Yo creo que con 25 segundos bastará Porque nadie nos va a estar llamando más de 25 segundos Sin que contestemos el teléfono Me parece a mí Entonces no hace falta hacer cachos de melodías muy largas ¿Vale? Bueno, pues una vez que es como os escucha el cacho que nos gusta Deberíamos de pinchar en el botón derecho Primero, o botón derecho y obtener información o comando I Aquí, una vez que estamos aquí arriba iremos a opciones Y en opciones vamos a indicar cuál va a ser el inicio Donde va a empezar la melodía y dónde va a terminar En este caso yo voy a coger el principio del todo ¿Vale? Pero si fuera que queremos que empiece la melodía en el segundo 40 de la canción Pues pondríamos 40 Pero en este caso lo dejaremos en 0 0, 0, 0 Y el final, pues como os he dicho que yo creo que Con 25 segundos basta y sobra para una melodía Entonces ponemos 0, 2.25 Y ya tenemos indicado eso ya a iTunes Ahora es conveniente ir a... Antes de crear el archivo Ir a preferencias ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que decirle los ajustes de importación Entonces vamos a ir a iTunes, preferencias Y aquí abajo, veis, ajustes de importación Clicamos ahí y aquí yo dejo por defecto ACC Otros, por ejemplo, lo suelen tener en AIFF Yo le doy en ACC, aceptar Y una vez que tenemos eso, vamos con el botón derecho Y le vamos a dar a crear versión ACC Le damos a crear versión y ya nos ha hecho la melodía A partir de esa canción de 25 segundos como podéis ver Nos ha creado un archivo de 25 segundos Ahora vamos a darle a mostrar el Finder Y en el Finder, para que nos diga dónde está la melodía Vamos a coger y copiar el archivo En el Finder con botón derecho a copiar O comando C Y yo lo voy a llevar al escritorio ese archivo Que nos ha creado Y lo pego Le damos a pegar y ya tenemos el archivo en el escritorio Una vez que tenemos el archivo ahí Vamos a cambiar la extensión Y vamos a quitar el M4R Y vamos a cambiarlo por M4R Quitamos la y la sustituimos por la R Que será la extensión que nos va a reproducir el iPhone como melodía Le damos a utilizar .m4r Y ya tenemos cambiado aquí Yo suelo quitarle el número de la canción por delante Curiosidades mías Y ya tenemos el archivo ya modificado Ahora, punto importante Debemos de borrar de iTunes El archivo que habíamos creado de 25 segundos Para que luego nos coja la melodía El tono El propio iTunes Entonces vamos a botón derecho Y le vamos a dar a eliminar Eliminar canción Y yo la traslado a la papelera Una vez que la hemos trasladado a la papelera Lo que tendremos que hacer ya Es ir a tonos Aquí yo ya de antes tengo creados unos cuantos tonos Y vamos a añadirla a estos tonos Le damos a archivo añadir biblioteca Y ya lo tenemos ahí Ahí tenemos ya el tono Archivo añadir Y ya tenemos en esa lista El tono que hemos creado De 25 segundos Con el resto de tonos Que ya tenía de antes Lo comprobamos Que esté bien Y ya está Siguiente paso Será conectar El iPhone a iTunes Por USB Y esperamos a que lo reconozca Como podéis ver Ya está en el panel izquierdo Ya tenemos el iPhone conectado Y aquí ya estamos en la página resumen En la página resumen Directamente yo voy a ir a tonos Como podéis ver En tonos Clicamos sincronizar tonos Yo ya tenía unos tonos de antes En el iPhone Y como ya me he aburrido de ellos Bueno, él me dice que si lo voy a sincronizar Voy a borrar los tonos Y ajustes que tenía de antes Pero no me importa Le digo que sí Eliminar Y aquí ya vamos a decirle O todos los tonos O algún tono en concreto Yo en este caso Voy a pasar los 11 tonos Que ya tengo creados De antes ¿Vale? Pero si queremos otro Uno en concreto Pues le damos a Tonos seleccionados Y aplicar Me vuelve a recordar Que voy a borrar Los tonos que tienes de antes Y esperamos a que Lo sincronice Y pase al móvil De esos tonos Una vez que ya lo ha hecho Ahora esperamos ya Y el siguiente paso Será ir al teléfono Y elegir la melodía Que queramos Como tono de llamada general O para un ajuste O para el Twitter Facebook Etc Ya estamos aquí En el iPhone 5 En este caso Y ya después del proceso De pasar las melodías A través de iTunes Al móvil Lo que vamos a hacer es Ahora Ver como Bueno Están ahí Y podemos cambiar Diferentes sonidos A las notificaciones De Twitter O a las de Facebook Al tono de llamada Los SMS Los mails Y los SMS Para ello vamos a ajustes Y vamos a sonidos En sonidos Ya vamos a ver Como yo ya De antes Ya tengo cambiado El tono de llamada Por ejemplo Si vamos a tono de llamada Aquí abajo A partir de marimba Son los tonos Como dice Por omisión Vale Estos Y si vamos Y si vamos a A más arriba Tenemos los tonos Que yo he metido Con el anterior proceso A través de iTunes Battery Dancing the Dark En este caso Tenemos Eh Como podéis ver Eh Esta vez sería La que tengo por omisión Vale Eso como tono de llamada Luego Podemos cambiar El tono de mensaje Para eso yo he utilizado Tienes un mensaje nuevo Tienes un mensaje nuevo Vale Pero bueno Tienes un mensaje nuevo Ahí Después Los mensajes de voz Ni los cambio Porque no recibo Y Los dejo así Luego Tenemos Un correo nuevo Para ello He utilizado esta Está bastante bien Curiosa Y bueno Un poco diferente Al resto Como correo enviado Lo he dejado tal cual En Twitter Cuando Comparto algo He elegido Dos disparos Y en Facebook Por ahora Tengo un tono Por defecto Cuando comparto Con Facebook Para alertas De calendario Y recordatorios Como No utilizo Esas dos funciones Por no las he cambiado Pero como veis Ya Se pueden Modificar Los tonos Gracias a lo que Hemos hecho A través de iTunes Y bueno Espero que os haya servido Este videotutorial Para cambiar melodías En el iPhone Y si necesitáis Alguna aclaración O tenéis dudas O sugerencias Podéis escribirlo En los comentarios Esto es todo Y hasta el siguiente Videotutorial ¡Gracias!